Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este final, oh, al fin, lo sé, lo sé, de esta serie de tutoriales de cómo crear un tablero similar a Monopolio, vamos a hacer una, vamos a hacer la animación, digamos, alternativa que habíamos dicho en el video anterior. Así que he estado borrando los keyframes que habíamos insertado, así que he dejado este último, si usted se da cuenta, acá en el keyframe 240 o en el frame 240 hay un keyframe, esta línea amarilla nos dice que hay un keyframe, así que venimos ahí, hacemos Alt-I y borramos el keyframe y ya, estamos libres de todo pecado. Bien, lo primero que necesito hacer después de borrar los keyframes, por supuesto, es deshacerme del sistema de partículas momentáneamente al menos para que yo pueda ver, para que esto sea un poquito más rápido. Así que, ¿cómo vamos a hacer? Esto va a ser súper rápido, se lo puedo asegurar, vamos a hacer algo, lo primero es, con la cámara quiero decir, lo primero es, vamos a sacarla de acá, ¿sí? Y ahora vamos a ir cero y vamos a hacer RZ y pues que vamos a empezar por aquí, ¿sí? Vamos a rotar, vamos a hacer, vamos a alejarnos un poquito más, ¡qué caray! Y ahora vamos a asegurarnos de que el cursor está en el centro, cosa que no está, si usted se da cuenta, está por acá, Shift-C para llevarlo al centro, y vamos a hacer Shift-A, vamos a agregar un empty, plain access, y vamos a hacer el empty un poquito más grande solamente para que podamos ver los, digamos, los ejes, sobre todo el eje Z, perdón. Así que tan fácil como esto, vea, ¿quién es el influenciado? La cámara, ¿quién es el influenciador? El empty, y vamos a hacer Ctrl-P, Object, y ahora, cuando yo gire mi objeto sobre el eje Z, RZ, vea. Así que como usted se imaginará, lo único que vamos a hacer fácilmente es animar este muchacho. ¿Cómo? Pues sencillo, vamos a ir al frame 1, y vamos a hacer Rotation, porque lo único que vamos a animar es la rotación de este objeto, vamos a ir, digamos, al frame 120, solo porque es la mitad, vamos a utilizar los 250, este no lo voy a animar, es decir, esta animación no se la voy a mostrar, porque sería bastante repetitivo con respecto a la animación del fin de semana anterior, pero pues, hágase a la idea, ¿sí? Y sí, lo que vamos a buscar es que rote 360 grados, lo lógico es, si estamos a la mitad, pues, que rote 180, ¿cierto? Así que RZ 180, y ahí ponemos I Rotation, y nos vamos al último, y ahí pues vamos a hacer RZ 180. RZ 180, solo déjeme, déjeme asegurarme, porque pasa lo siguiente, vea usted lo que sucede. Ok, digamos que ahí va bien, digamos que ahí va bien, y se corre el riesgo enorme de que cuando llegue a la mitad, regrese. Así que solo veamos si en esta ocasión lo va a hacer apropiadamente, o si nos va a obligar, no, vamos bien, vamos bien, sin problemas, sin problemas. Ahí tenemos, damas y caballeros, no quiero quitarles más el tiempo, porque esta ha sido una serie bastante, bastante, bastante larga, 29 capítulos, ni más ni menos, pero, pues creo que ha valido la pena, hemos aprendido un montón, ¿no le parece? Espero, de verdad, que usted considere lo mismo, y pues nada, que si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Hay un montón, antes de este hay 28 videos que tienen que ver con esta animación de este tablero similar a Monopolio, pero en 3D, maravilloso, delicioso, vamos a irnos a la vista de cámara, le parece, solo para tener esa visión. Así que, pues nada, si le ha gustado, denle like, suscríbase, es totalmente gratis si hay videos todos los fines de semana, y de hecho, y de hecho, desde hace un par de semanas, hay un video adicional a media semana, puede ser martes, miércoles, jueves, en donde aprendemos, híjole, cantidad, cantidad de cosas. Así que, pues nada, suscríbase, denle like, comparta esto, no hay nada más importante en el universo que compartir el conocimiento, y, pues nos vemos la próxima semana. Recuerda que si me quieres seguir en las redes sociales, también la descripción, o más bien las direcciones, están en la descripción de este video y en el post en mi blog de diseño, se llama Diseño Libre, esto es aguatemalados, dos en números, punto blogspot.com. Finalmente, si se quiere convertir, pues, en mi benefactor, puede llegarse a mi cuenta de Patreon, esto es www.patreon.com, pleca a Guatemala, le da click al botoncito rojo que dice Vicon Patron, y, pues usted me puede estar colaborando mensualmente con una cantidad tan simbólica como un dólar, hasta, pues, lo que sea su santísima voluntad. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros, hasta entonces, y como siempre, Larga vida al software libre.